¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es lo más importante. Es lo más importante. Y esto, ¿eh? No los extrañas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal? ¡Gustos, perro! ¡Gustos, perro! ¡Gustos, por favor! Mira lo que te traigo. ¿Cómo estás? ¡Gustos, por favor! ¡Gustos, por favor, eres tú! ¡Gustos, por favor! ¡No es cierto, güey! ¡Las vienes todo el mundo! ¡Sí, güey! ¡Es para ti! ¡Muy miedo! Llevamos dos horas esperando. ¿Nos extrañaste? Pues para verte, pendejo. Yo te siento todo listo. ¡Sí!